¡Ahhh! 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 Entonces, ¿vamos a jugar desde el principio? ¿Cuál es el principio? 1-1 Es un nivel antes, pero ¿qué es este? No, pues todos son 1-1 ¿Qué es la introducción? No, pues 4-1 Ah... El juego es que divorcian las parejas Así que si nos matamos, uno se va... Así es la cosa ¡No! ¡Espérate! 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 ¡Ya, pues! Vale, como que dice esto, que lo hicimos bien Pero... Como era imposible ganar, no ganamos Creo que lo dejaste a mi parte Ya lo hicimos Porque... Va lento el proceso de corte ¿Viste que te ponía fruta bonita con todas las cebollas? No, porque... Puntas... Con todas las cebollas Pero si yo la corté Ahí te quedas hablando de esto ¿Viste? ¡Ay! 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 ¡Qué pasa! ¡No vamos a hacer nada! ¡No! ¡Mira! ¡Una barra! ¡No puedo terminar! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Ya está viendo esta no ser otra! ¡Ya se me ha acabado el tiempo! ¡Dévalo! ¡No me dije tantas cebollas! ¡No puedo tener donde hacer la corta! ¡Cuatro bollas en termos! ¡Ah! ¿Qué pasa con estas cebollas? ¡Ah! ¿Todo manteigar? ¿Cómo es que tire la cebolla? ¡Dávalo! Dejále a los aquí Te voy aquí ¡Uh! Raycon superado ¡Hola, Ramo! ¿Te iba a dar tomar? Esta la de esta hecha Esta la de esta hecha Pasado que sigamos 170 Cebolla, cebolla, cebolla Qué gente Esta en la calle, no me acuerdo de esto Es un contra No tengo olla ni nada La plaza no te quedan ahí, yo no voy nada Si, tenés que estrellarte No voy nada No haces nada más Tienes que hacer algo Ya bueno, ya bueno Qué? La cruda, po Estaba a tomar Salve, salve, salve Un 20 segundos, ¿se nos puede ir algo? ¿Se perdieron una propina? No 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 No, va a tener una más 20 segundos, tenés que lavar el plato No No saco, yo no saco Ya Espérate No 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Se va a quemar! ¡No! ¡Se va a quemar! ¡No puedo creer esto! ¡No puedo creer esto! ¡No puedo creer esto! ¡No puedo creer esto! ¡Estoy muy nerviosa! ¡Agarra el esquí sobre mí! El récord es 224 ¡No! ¡Ya se voy! ¡Ya se voy! ¡Ya! ¡Vas a estar poniendo el guión! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! No sabía qué iba a hacer eso ¡No sabía qué iba a hacer! ¡Corta, corta, corta, corta! ¡Plato, plato, plato, plato! ¡Plato, plato! ¡Ya! ¡Póque se lo calabato! ¡Ya! No te vas a... ¡Mira! Hicimos caleta más, caleta más No, 50 minutos más Otra el plato Homburguesa Hijo Pero complicado No pico nada Vamos a llevar la imposición medio Terrible Nosotros tenemos que no perder No demasiado coordinado No hace igual aunque estoy en la orilla dando platos Lechuga, no No alcanzo, no alcanzo No hay lechuga Ah no, y tomate No, tomate No, se le cansó Por favor Chau, chau Ahora Ya se va Me salí, me salí Mételo de nuevo Mételo de nuevo No, somos ahí mismo ¿Por qué? Me ando echándolo, tú ando echándolo Yo lo voy echando, yo lo voy echando Ya, pues Pero nos cambiamos de lado, ¿por qué no diste cuenta? Ya sabes qué hacía, pero no sabes estar No, no sé No, no, no Mira, ¿qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo? No sé cuál es la intención de cada uno Yo no voy a dejar esa cebolla aquí para que yo hiciera algo No, no, no Vamos rotando nada más Agarra la cebolla y llega a la olla No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 A el otro lado Mira Que pasen a la vuelta Es ta el otro lado Venemos una butina Ya, a esa no es la vuelta, veis No lo no hemos cambiado en nada Venimos la otra vuelta va al otro lado Venimos la vuelta va al otro lado Venimos la otra vuelta Vamos Ahí está listo Los últimos gotta ver ¿Qué quieres que haga? ¡Taligo ahí! ¡Taligo ahí! ¡Tengo que ir corriendo! ¡Tengo que ir corriendo! ¡Ajá, jajá! ¡Ah, el goto se me quedó bien! ¡Me morí en sano! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¡Está sembrando! ¡A suelto! ¡Ya sabía que está en arriba! ¿Qué es este nivel? ¡Mira la mía! ¡Tiene una cosa! ¡Tiene una cosa! ¡Ajá, tío! ¡Se fue! ¡Se fue allá! ¡Ah, lo que está! ¡Ahí hay una carne que está aquí! ¡Ahí hay una carne que está aquí! ¡Ahí hay una carne que está aquí! ¡Hasta la puta! ¡No, abajo! ¡Mira! ¡Para que la mule en el pan! ¿Qué es la carne en el pan? ¿Te gustaste tú? ¡Sí, vamos, tío! ¡Ahí hay una carne que está aquí! ¡Míralo bien, tío! ¡Mira! ¡Mira! ¡Márbalo, flaco! ¡Márbalo, flaco! ¡Márbalo, flaco! ¡Márbalo, flaco! ¿Qué? ¡Ah, ah! No, Plets, ya niña, ya niña. ¡Ah! ¿Qué order, qué order! ¡Ya quiero entender acá! ¡Ya quiero 질문! ¡Ah! ¡ libastra! ¡Ay! ¡Ahhh! ¿Qué te ganaste? ¡Se la va a destruir! ¡Morta, hay una canelista abajo! ¡¿Viste, Leo?! ¡Tira abajo, tira abajo! ¡No va! ¡No! ¡La bolsa! ¡Haceme lo que me costó! ¡Tiene allí! ¡Vale! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Vale, aquí vamos! ¡Aldo, arriba! ¡Que no se vea, que no se vea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!